Gervis, el objetivo se cumplió, tanto en la regular y ahora en la final. MVP en ambas etapas y lo mejor aún, le das a la vega el tercer campeonato. Lo más importante de la temporada es que sabíamos los muchachos que era ganar el campeonato. Y estamos, luchamos mucho, pasamos por mucho la temporada entera para llegar a Kiri. Es un momento muy lindo de compartirlo con los fanáticos, así que estoy muy contento. Gervis salió desde el primer segundo enfocado, en que tenías que darlo todo para poder ganar el título. Sabía que no había mañana, yo nunca he perdido en un juego decisivo y tampoco iba a perder hoy. Así que vine mentalmente preparado para eso y gracias a Dios salimos con la victoria. La satisfacción del deber cumplido al tener ese título de más valioso en tus manos. Esto en verdad no significa nada, lo importante es que ganamos campeonato. Mis compañeros me respaldaron, hoy vinieron ellos, hay que dar mucho crédito a mis compañeros que se pasaron en defensa también cuando yo estaba en falta de problemas, pero estoy muy contento. En el 2018 tú también fuiste parte del campeonato, van dos. ¿Qué tanto significó este para ti ahora? Este fue bien lindo porque en esta tuve un poquito más de protagonismo. Y este, nada, estoy bien contento de que... Ahora la preparación de cara a la preselección, sabemos que no hay mucho tiempo de descanso, pero Gervis Solano, la mentalidad que lleva ahora para esos compromisos. Ya mañana tengo que irme a Puerto Rico con los muchachos, juntarme con ellos para prepararnos para irnos preparados. Muchas gracias, Gervis. Muchas gracias, Gervis.